Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Marco Blanco Oficial, si a la programa de la vez que veis un emojillo, no os olvidéis de suscribiros, darle like, activar la campanita, hola, tling tling, bueno chicos, en el video de hoy nos está pasando algo super super misterioso, a que si Marcos, tenemos una vida, visita terrorífica, alguien ha venido a visitarnos, pero ven ponte aquí, ya no nos da miedo, porque ya lo conocemos, a que si, bueno chicos, como habéis podido ver en el titulo del video, el zombie asesino ha entrado en casa, y nos ha robado los popis, a que si Marcos, pero sabéis que hay algo bueno, y es que no se ha ido, está aquí, está en el porche sentado en la mesa, se ha sentado en la mesa, ha puesto todos los popis en la mesa, y está de brazos cruzados, Marcos, ¿tú qué creerás, que quiere? Tradear. ¿Querrá tradear el zombie? No sé. Bueno, nosotros hemos traído todo el material escolar de Marcos, porque creemos que el zombie quiere tradear, entonces vamos a intentar tradearle todo su material escolar, por todos los popis que nos ha robado, y así, de esta manera, pues podemos recuperarlo, ¿sabéis? Sí, pero no solamente eso, sino que luego vamos a intentar quitarle también el material escolar, porque Marcos lo tiene que llevar al cole, ¿a que sí? Sí. Bueno, si queréis ver si lo logramos o no, quedaros con nosotros. Con nosotros, dentro de un video. Bueno, seguimos aquí chicos, en el salón, y estamos un poquito como de misterio. Marcos, ¿puedes con todo? Venga, vamos a salir. Marcos, no te dejes engañar por el zombie, ¿vale? Vale. Despacito, ¿eh? No lo asustes, no lo asustes. Sí, 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 espérate. ¿Puedes? Espérate, espérate, yo te voy a abrir la puerta. Shh. Marcos, no lo enfades, por favor, ¿eh? Mira los chicos, está ahí, está ahí. Ay, qué feo es. Espérate, espérate, míralo, chicos, míralo, míralo, míralo. Que está ahí, está ahí. Hola. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! No sé qué pasa. Hola. ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Ya estamos aquí, ¿vale? A ver. Marcos y yo hemos pensado algo. Ay, Marcos, no lo enfades, no lo enfades, Marcos. No lo enfades, por favor. A ver, un momento, ¿vale? Tenemos el son de paz. Sí, sí, ya sabemos, ya sabemos que los popis son tuyos. Pero tenemos un plan, ¿eh? No te, no muevas la mano. Tenemos un plan. No, 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 quito, quito, quito. Vamos a trabearte todo el material escolar de Marcos, ¿vale? Que está aquí todo en esta caja. Por los popis. Porque esos popis son nuestros y queremos recuperar. ¡Marcos, marcos! Marcos. No te he entendido nada. No te he entendido. Es que me asusta, Marcos. Yo tengo, yo sé que tengo la mesa entre medio, pero me asusta. Yo no he entendido nada de lo que he querido decir, ¿eh? No he entendido nada. Bueno, a ver, como esto no se ha pillado de sorpresa, de sopetón. Marcos, ¿tú crees que me estás escuchando? Yo creo que no me estás escuchando, ¿eh? A ver, un momento. Como esto no se ha pillado de sorpresa y de sopetón, no hemos traído el mantel de tradear. Pero no pasa nada, ¿vale? Tú, si no estás de acuerdo, solamente tienes que decir más. Y si estás de acuerdo, coges el material y nos das los popis, ¿vale? Muy bien. Marco, ponte de pie. Mire cuál es el popis que quieres, venga. Quiero el popis. ¿Qué popis quieres, Marco? El del pato. ¿El del pato? El del pato. Vale, pues queremos este popis. Te vamos a dar un lápiz por ese popis. Espera, espera, Marco. Abre la caja, abre la caja. Espérate, espérate. El lápiz está aquí. Ah, pero ahí el compa, el compa mismo. Un pegamento. El compa mismo. Quita la tapadera. A ver, te vamos a dar un compa, ¿vale? Por el popis de este, por este popis. ¿Compa? Un compa verde, ¿vale? Yo creo que está bien, solamente por un popis está bien. ¿Acepta? Ay, Marco, ¿aceptará o no? ¿Acepta? Ay, sí, que sí, que sí, que sí, acepta. Marco, pásalo. Hácelo, hácelo. No, 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 que no confío. Que sí, hácelo. No, a la vez, a la vez. Que sí, ya verás tú que sí, Marco. Y si le está diciendo que sí, es que sí. Venga, que le está poniendo la mano. Confío, no. Ha conseguido, Marco, ha conseguido tu popis. Ay, está serio, ven, está serio. Míralo, míralo, míralo. Vale, ahora yo quiero recuperar estos que son nuevos, ¿vale? Estos tres. Estos tres popis que son nuevos, ¿vale? Ay, ay, ay. Sí, 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 estos tres, estos tres. Los tres. O si no, nada, suelta. Ay. Ay, que me va a partir un aúñito. A ver, te vamos a dar los rotuladores y una flauta. Yo no te voy a dar más nada, ¿eh? Necesitamos esos tres. Venga, suelta. Suelta. Marco, ayúdame. Largo. No, 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 no. He dicho más. Marco, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mira aquí. ¿Qué? Que no lo vea, que no lo vea, Marco, que no lo vea. Que no lo vea. Vale, venga, algo más. Te voy a... ¡Ah, ha aceptado, Marco, ha aceptado! Ha aceptado. Ha aceptado, Marco. Recuerda que luego tenemos que coger tus materiales, ¿vale? Que lo tienes que llevar al cole. Ponlo ahí, que no te lo vea, que no te lo vea. No, que se le ha caído, Marco. Venga, Marco, ¿tú cuál quieres recuperar? Ay, ay, ¿qué está buscando? Está buscando, está buscando. No hay nada, no hay nada. No hay nada, tranquilo, tranquilo. Ay, qué feo es. Marco, ¿cuál quieres recuperar tú ahora? Quiero este. Grande. Queremos ser grandes. ¿Qué es lo que quieres a cambio? No, 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 todo, no, todo, no. Suelta, suelta. ¿Qué quieres a cambio? Una gafa. Venga, te la voy a dejar que elijas tú. ¿Qué quieres a cambio? La caja no. No, todo no, ¿eh? Todo no. A ver, mira, tienes colores, reglas y cuadernos. ¿Qué quieres? ¿La regla? Ay, Marco, la regla, toma. ¡Wow! Eso es un pedazo de trader, ¿eh? Chicos, eso es un pedazo de trader, nos ha cambiado. ¡Dame! Mira, mira, mira. Ese quiere quitarlo un poco. No, atina, no, atina. Chicos, nos ha cambiado. Un poppy gigante por una regla. ¿Qué se está metiendo por la nariz? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace para la flauta? ¿Qué hace para la flauta? Que te van a hacer daño. Guarda, guarda. ¿Me vas a chafar? ¿Quieres decir que aquí hay una flauta? Me tengo un trastorno. No, no, eso es muy poco, eso es muy poco. Yo quiero más, 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 más. Toma, te doy una flauta. Otra flauta. Mira, Marco te da una flauta por todo esto. Otra flauta. Mira, a ver, ¿qué nos cambia por la flauta? Estos dos y ¿cuál más? No, 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 suelta, suelta. Ay, Marco, que te ha enfadado, Marco. Marco, ayuda, ayuda, Marco, no lo puedes estafar, que se enfada, que se enfada. Marco, ya lo sentimos aceptado, así que ya lo puedes cambiar. No, vamos, Marco, que te pudo ver eso. Yo la tengo clave. Bueno, venga, espérate, espérate. Espérate, espérate, Marco, vamos. Ay, 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 ay. Espérate, vamos a hacer una cosa. Espérate. Voy a coger los pupillos grandes, ¿vale? A ver, quiero este, el de la telara... Ay, ay, que me ha tocado Marco, que me ha tocado la mano. Quiero el de la telaraña. ¡Ay, que me caigo! Ese. ¿Qué? Hola, que se le ha caído más pupis. Ven, 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 cuáles, que te... Ay, 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 ay. Shh, shh, shh. Tranquilo, tranquilo, que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Me había caído. Que se había caído, Marco, no pasa nada, no pasa nada. Estaba buscando esto. Ay, no, no, suelta, suelta. Suelta, 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 suelta. Estaba buscando el sacapunta. Toma, ¿qué me das con esa rapida? ¿Esto? ¿Por qué no es...? No quiere. ¿Qué quiere? Ah, lo de estos son, Marco. ¿Qué? ¿Los dos? Dale, que está vacío, vale. Que está vacío. ¿El que está vacío? Tienes uno vacío, ¿no? Sí. ¿Dónde vas? Que te vas a caer. Toma. Venga, el estuche. Mira, te damos este estuche por esto. Marco, Marco, lo vamos a chafarlo, vamos a chafarlo, ¿vale? No, no, solo uno, solo uno, dos, no. Porque tú me ha tocado uno. Hay muchas cosas, hay muchas cosas ahí adentro. ¿Qué quieres? No, 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 no. Hay muchas cosas adentro. Hay colores y ruteladores. Está lleno de colores. ¿Te lo damos por el...? Por este. ¿Sí o no? Venga. Suelta, suelta. Venga, suelta. Ya está, Marco, ya ha aceptado, ya ha aceptado. Mira, mira, mira. Ay, que no está bien, vamos, que no está bien, vamos. Ay, que se ha dado cuenta, Marco, que se ha dado cuenta. Que me ha gustado. Ay, que se lo ha gustado. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Gracias.